De esta manera es una de las metas que tenemos preparadas para continuar dotando a nuestro hospital y que Villa Gesell recupere el lugar de prestigio en salud que ha tenido en otro momento. Nosotros fiel a nuestra gestión de transformar un hospital eficiente, que sea eficaz y que sea accesible a toda la comunidad. De esta manera dotamos a nuestro hospital de lo mejor porque es lo que queremos. Nuestro intendente está comprometido con nosotros y quiere lo mejor. Así que bueno, gracias por estar, gracias por acompañarnos y necesitamos de todos para continuar con este cumplimiento de nuestras metas. Así que gracias por todo. Bueno, vamos a invitar ahora al señor intendente que se acerque, por favor. Hola, buenas tardes. La verdad que, como dijo el doctor de Mioz, es un día muy especial para el hospital de Villa Gesell, contar con un tomógrafo de última generación, uno de los mejores de la zona. Y yo cuando asumí en diciembre, en abril de 2014, teníamos la intención de adquirir un tomógrafo. Y realmente no lo podíamos hacer, no teníamos el dinero suficiente de la municipalidad para poder adquirirlo. Habíamos hecho gestiones en el gobierno anterior, presentando diversas notas, diversos organismos de salud, provincias, nación. Bueno, nos tocó ganar las elecciones. Hicimos nuevamente gestiones ante este gobierno para obtener este tomógrafo que nosotros necesitábamos, porque teníamos un tomógrafo usado, porque necesitábamos un tomógrafo que podía suplantar este que estábamos usando. Bueno, tampoco tuvimos suerte en esas gestiones. Y nos pusimos al hombro, todos los gesellinos, porque esto hay que rescatarlo, la posibilidad de tener un nuevo tomógrafo. Y bueno, este es el día, hoy el día del tomógrafo está en Villa Gesell. Así que quiero agradecerles a todos los gesellinos, a todos aquellos que se han comprometido a que esto sea posible, a todos aquellos que están comprometidos con este municipio para mejorar todas y cada una de las áreas de la municipalidad, en este caso el área de salud. Y el compromiso de seguir trabajando. Tengan en cuenta que lo que estamos hablando lo estamos hablando solos, con la voluntad de todos nuestros habitantes del municipio, con todos los gesellinos y todos los vecinos. Y esto es muy importante para mí y creo que es muy importante para toda esta sociedad que tiene que entender que cuando nos planteamos objetivos en comunes y cuando nos ponemos a trabajar para lograr esos objetivos, se cumplen, como se cumplió hoy con el tomógrafo. Así que agradecerles a todos, al doctor Muñoz, a todo su equipo y a seguir trabajando. Este fin de semana, el 12, tenemos un almuerzo en Bombero, donde también va a haber un almuerzo solidario a favor del Hospital Municipal. Vamos a seguir comprando instrumentos, vamos a seguir dotando de elementos al Hospital Municipal, porque sabemos las necesidades que tiene, porque sabemos que nuestro Hospital Internacional de Mar del Plata está colapsado y nos cuesta a veces derivar pacientes para allá, para el Internacional de Mar del Plata. Así que nos estamos arreglando con lo que tenemos los gesellinos y vamos a seguir poniendo todo el esfuerzo para mejorar la salud en Villagesa. Así que muchas gracias por venir y seguimos trabajando juntos. Gracias. Gracias.